Me diste más que amor Sufriste mi dolor ¿Cómo pagarte? Perfecto varón Me diste salvación De un nuevo corazón ¿Cómo pagarte? Perfecto varón Me miraste con tus ojos de perdón Desnudaste toda tu corazón Me mostraste un ejemplo de amor Que nunca nadie antes vio Me diste más que amor Sufriste mi dolor ¿Cómo pagarte? Perfecto varón Perfecto varón Me diste salvación De un nuevo corazón ¿Cómo pagarte? ¿Cómo pagarte? Perfecto varón Me miraste con tus ojos de perdón Desnudaste toda tu corazón Me mostraste un ejemplo de amor Que nunca nadie antes vio Que nunca nadie antes vio Y un nuevo corazón Y un nuevo corazón ¿Cómo pagarte? Perfecto varón Oh, 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 oh O, oh, 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 oh Veasón ¿Qué diste más de amor? Sufriste mi dolor, como pagarte, perfecto varón Me diste salvación de un nuevo corazón, como pagarte, perfecto varón Como pagarte, perfecto varón Como pagarte, perfecto varón